Bueno, vamos a por otra, a ver qué pasa A ver, a ver Hostia, está la dorca por aquí, qué grande 38... ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué onda es? Aquí, la primera carrera de la semana Fuf, pues tengo cuidado Peligro total Llevo 5 y solo he hecho buena la primera El resto me han matado en todas ¿Gasolina para la carrera cuánto es? 11 11, vale Y yo setup le pongo a 124 adelante y 131 atrás Eso ya... ¿Has bajado, no? Mucho Sí, presiones, sí Si no el curbón ese de derechas no lo hacía a gusto Ya Ahora qué temperatura hay, ni he mirado 38 Ahora pondré entonces 131 por lo menos Estaba con 138 en la práctica Yo prefiero, o sea, bajársela Le meto más a gusto al coche Igual pierdo algo de velocidad Pero... Ya Pero voy más a gusto Toda la bajada y la subida Ya se nota la... La... El curbón... Y luego el... La barra de atrás le he puesto a 3 Para... Que tenga un poquito más de sobreviraje el coche Voy a ponerle... De momento a 131 Voy a dejar igual Bájale la... Gasolina para la quali Sí, eso es 7.9 Bueno, voy para allá Que vaya bien, corta Vamos, pues A ver, igualmente Olvídate de la pole Porque este Patrick Pressure o este es... Ah, no, no, no Si yo ya... Sé que saldré cuarto, quinto, sexto Por ahí lo daré Si lo hago decente, claro Si lo hago mal, peor Espero hacer lo mejor que la semana pasada Que os dije, lo de la semana pasada Ah, no, a mí en un panorama me fue bien Relativamente, vamos Aquí me estallé todo de puta pena Asi que salió Ok... K Ok, aquí viene tu primera vez más. ¡Suscríbete al canal! 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 A las que me la conozco, en esa misma curva me han jodido a mí ya dos o tres carreras. Y el mochi está bien, tío, pero me han puesto lo de... Lo de repair. Eso es putado, ¿no? La hostia, tío. Cuida gente, tío. Pero la gente, la gente no da las rayas, tío. La gente no da las rayas. Ya no tenemos paciencia. Y como no tenemos paciencia, pues... O sea, no puede ser que en la vuelta 2 ya estemos jodidos. Pero no tenemos paciencia ninguna. Queremos pasar en cualquier lado. No lo digo yo. Es que me pasa esto. Es que ya no suelen tener ni ganas de jugar así de todo. Claro. Yo porque soy más ok, gilipollas. Pero no. Left side. Clear. Igual, igual me la ha convidido la carrera a tener. Seguramente. Mira, la repetición, a ver si me he cerrado demasiado, pero vamos, diría que tenía espacio donde solo. Al final es una tontería, pero... Joder. Joder, la hostia. Por más que nada, porque no puedo coger experiencia para otra carrera. Si la coges porque al final puedes dar vueltas, pero no es lo mismo, claro. Si no, y en este circuito no es como otros que requieren más. Es cortito y es asequible. A la izquierda. Por lo menos si este ha doblado se aparte, ok? Clear. A la izquierda. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a ir a la mera. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué puta madre! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Uuu! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, la hostia! Pero él puede seguir, ¿eh? Es lo cojonudo. ¡Es lo cojonudo! El que me la ha liado a mí también, está seguro. ¿Dónde será el Marcus ese? ¡Ah, no! El Víctor Martins. ¡Joder! ¡Hostia, tío! ¡Siempre me las tengo que comer, tío! ¡SIEMPRE! ¡SIEMPRE! ¡La lotería no me tocará! ¡Joder! El Vicente este ha sido... No, el Marcus Gunschke. Que llevo no sé cuántas vueltas pegando con él y al final tenía que pasar. ¡Sí estaba claro! ¡Estaba claro! No cedemos ninguno los dos, pues hasta que nos matamos. ¡Hasta que nos matamos! ¡Joder! ¡Qué asco, tío! No sé ni si voy a volver a salir. Es que da por el culo, tío. Da por el culo. Ahora voy a hacer una llamadora. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Sin embargo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el tema. Gracias por ver el video. Es que...